Ante la aparición de algunos casos de rabia bovina en una colonia rural del distrito de Caahuasú, autoridades dicen que la situación está bajo control. Robert Figueredo nos cuenta al respecto. Robert, adelante. Y esta aparición, Menchi, ha generado un gran susto, gran temor, sobre todo en la población rural de Yucril, donde apareció la rabia bovina. Por lo menos tres animales ya fueron sacrificados a raíz de esta situación que fue confirmado oficialmente por autoridades de CENAXA, de acuerdo a los datos mantenidos. Una organización interinstitucional comenzó el trabajo, y un trabajo que dio resultado, porque dos semanas después prácticamente ya se tenía bajo control esta enfermedad, esta enfermedad que podría haber sido también contagiosa al ser humano. Sobre el contagio, se mantuvo un especial cuidado a dos personas que han manipulado, que han tocado estos animales con rabia que perdieron la vida. Por suerte, no pasó a mayores. Esto significó el secretario general de la municipalidad de la ciudad de Caahuasú, el abogado Richard López, en representación de este grupo interinstitucional de trabajo que se ha organizado. Consideramos que en base al trabajo que se ha hecho la semana pasada, más el trabajo de recorrido, rastrillaje, presencia y sanitación también que se está desarrollando ahora mismo, ya prácticamente podemos decir que el asunto está siendo neutralizado, ahora está siendo bastante bien administrado, más de 2.000 cabezas de animal están ya siendo justamente asistidos, y dos vecinos de la zona que justamente han recibido ya la dosis de vacunación correspondiente. Son dos personas cuyos datos, obviamente no quiero mencionar públicamente, lo maneja la gente del hospital, pero sí, ya fueron ya tratados, fueron vacunados, ahora fueron visitados justamente otra vez, ¿verdad? Ahí estuvimos en su casa, con el director, con la gente de CAN, la gente de Senaxa. Bueno, consideramos que todo ese sector, todo ese perímetro, yo creo que es central, más una comunidad grande que se denomina Guayaquicua, que es también parte del distrito de Caahuasú, ha sido bastante bien trabajado, abordado, y bueno, creemos que este trabajo, esta labor que hemos desarrollado de manera interinstitucional, va a hacer que las cosas se tranquilizan. Gracias.